Team Indio Racing presenta Inicio de competencia Bueno, categoría super ¿Quién sale en la primera posición? Mira lo hay, sale Wainer Vera seguido Reynel Torino en la tercera posición viene Turner López, cuarta posición para Percio López Solo hay cuatro La pista está un poco incómoda en esa curva Es acero que están doblando Aquí nada más se va a saber en la recta Se acerca Junior López ¿Qué te digo? Míralo ahí, míralo ahí A 12 doble ahí Pasa Junior López a la primera posición Ya Junior tiene el sol seguidado Tiene Reynel Torino en la cuarta posición Bálvaro, Wainer Se tira Wainer Vera, dice que no Junior López Bálvaro Bien frenado Por dentro Percio Pasa Percio López a la segunda posición Guay, por ahí Se metió a primero Percio López Bálvaro No creen gente Salen a la recta Salen a la recta Al fondo de la recta Se tira Reynel Pasa Reynel en la tercera posición Bálvaro ¿Vieron eso? Daniela en la tercera posición Wainer Vera en la cuarta Ahí no Pero la primera posición Tenemos a Percio López Acerca Reynel Toribio Muy de cerca Junio López Bálvaro Qué frenada Está haciendo Reynel Un derrape asesino Pendiente Que en cualquier momento Se arme un broete Salen a la recta Sale Percio Salen uno Salen Al fondo de la recta Se pegan Se le acerca a Junio López A Percio López Por la primera Pasa Junio López A la primera posición Bálvaro Bálvaro Pasa Reynel A la segunda posición Bálvaro Con una recta Bueno Llegó Reynel Bajo los tiempos Hay problema La Supermoto Ya está doblando duro Por ahí Ya se está doblando heavy duty Como dice el panameo Uy Vamos a ver si hay chicle Que maticas Viene Reynel Toribio Sale a la recta Sale Junio López A ver Reynel Toribio ¡Vamos a ver la recta! Bálvaro Pasa Reynel A la primera posición Asesino ¡Qué veteranía de Reynel! Bálvaro ¡Qué piloto! Última vuelta ¿Se quedará así? No lo sé Últimas curvas Se tira Percio Bálvaro Primera posición Para Percio López Bálvaro Segunda posición Reynel Toribio Tercera posición Junio López Team Indio Racing Presenta